Este año la Escuela de Hospitalidad se dio a la tarea de realizar una vez más la cena anual en su novena edición, en donde la intención principal era trasladar un cachito de París a la Universidad Panamericana. Todo este concepto se logró a través de diferentes elementos, no sólo en la decoración, sino en todos los elementos desplazados en la mesa, como la cristalería, como la vajilla y demás elementos que fueron parte de este concepto, como la misma iluminación. Lo que la Escuela de Hospitalidad busca a través de este tipo de proyectos es lograr transmitir de manera más palpable el aprendizaje de las alumnas, quienes a lo largo de sus diferentes semestres por la carrera han logrado trasladar a este momento todo lo que han aprendido. Este evento es realizado por alumnas de séptimo semestre, en compañía de las alumnas de quinto semestre, quienes también apoyan en la parte del servicio. Este año la escuela entregó una vez más el galardón Magno Hospitalidad, reconociendo a los mejores restaurantes franceses de Guadalajara. Tuvimos invitados no solamente de la industria, sino además padres de familia y autoridades de la universidad. La Escuela de Hospitalidad busca transmitir a través de este tipo de proyectos el conocimiento aplicado, en donde las alumnas, una vez que egresen, sea muchísimo más fácil para ellas identificar esta importancia al cuidado a los detalles.